No puedo olvidarte, querido amigo Tu risa en el vento, tu voz en mi oído Mis sellas son largos, sin tu compañía Las noches son frías, sin tu melodía Te extraño tanto, querido amigo En cada suspiro, cada latido Tu sombra me sigue, en cada rincón Tu ausencia me duele, en mi corazón El tiempo lo cura, estregándolo Cierro mis ojos, recuerdo tu amor El eco de tus pasos, resuelve aquí Me busco el silencio, te siento a mí Te extraño tanto, querido amigo En cada suspiro, cada latido Tu sombra me sigue, en cada rincón Tu ausencia me duele, en mi corazón Tu sombra me sigue, en cada rincón Tu ausencia me duele, en cada rincón Tu ausencia me duele, en cada rincón Tu ausencia me duele, en mi corazón Tu sombra me sigue, en cada rincón Tu ausencia me duele, en mi corazón Tu ausencia me duele, en mi corazón En mi corazón El tiempo No puedo olvidarte, querido amigo Tu risa en el viento, tu voz en mi oído Los días son largos, sin tu compañía Te busco en silencio, te siento en mí Te busco en silencio, te siento en mí Te extraño tanto, querido amigo En cada suspiro, en cada latido Tu sombra me sigue, en cada rincón Tu ausencia me duele, en mi corazón El tiempo no ocupa, este gran dolor Cierro mis ojos, reforgo tu amor Tenme con tus pasos, resuena a ti Te busco en silencio, te siento en mí 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 Gracias por ver el video.